Aneles, hay que estar atentos a la página del Nuoto. ¡Vamos, venja! Nuoto. N1, N2, Nuoto, italiano. Ya vamos a la cuarta serie. Pista 1, Nicolás Vallejos, tu presentación Temuco. Pista 2, Juan Ignacio Barrera, la cadena de natación Antofagasta. Pista 3, Santiago García, Chicureo. Pista 4, Joaquín Olivos, Estadio Mayor. Pista 5, Joaquín Correa, Cruz Mendoza de Reyes. Pista 6, Leandro Cortés, Estación del Bosque. Pista 7, Benjamín Velasque, Estadio Italiano. Pista 8, Gastón Gutiérrez, La Serena. ¡Vamos, venja! ¡Vamos, venja! ¡Vamos, venja! ¡Vamos, venja! ¡Vamos, venja! ¡Vamos, venja! ¡Vale, venja! ¡Vale, venja! ¡Vamos, venja! ¡Vamos, venja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!